Pero como sentía la necesidad de ver, hace lo que le dijo Jesús. Aunque, como repito, él no vio a Jesús, no lo vio con los ojos que todos vemos, ¿no? Pero sí, ese escucharle a él y su necesidad que tenía de la vista, va y se lava. Y curiosamente, cuando va y se lava, vino con vista. Ese me llama la atención el texto. No vio a Jesús, escuchó a Jesús, y por ir a lo que Jesús le dijo, le valió a él el ver la luz. Entonces, yo concluyo que en este texto dice, diciéndolas a ustedes también, que importante es creer. Y creer significa no ver. Ya los que ven, claro, ya no es fe, es evidencia, ¿no? Pero la fe siempre es creer a alguien que uno no ve. También puedo decir a ustedes, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto, ¿no? No sé si ustedes, como los que son esposos, se creen. A veces la esposa dice, no, yo no te creo ya, me has engañado. A veces. ¿Sí o no? Entonces, eso es un tema que nos corresponde en la vida cristiana, un poco actualizarlo, ¿no? Entonces, la fe siempre es creer. También la fe es obedecer. Si el ciego no obedecía, se quedaba simplemente ciego. Pero como obedeció, fue y se lavó. Y cuando se lavó, volvió con vista. Este es un poco el sentido cristiano del bautismo, ¿no? Todos estamos acá, nos vienen acá a la parroquia, a las iglesias. Entonces, pedimos el bautismo. Y entonces, hay que explicar eso, ¿no? El bautismo es no ver a Dios, sino es recibir la fe. Y la fe es obedecer a Dios, ¿no? Ir hacia Él. Más o menos, ese es el panorama del texto. Bueno, nada más, entonces, ya el resto ya lo hacen ustedes. Hermanos, oremos ahora por estos niños que van a ser bautizados, por sus padres y padrinos. Para que esos niños, al participar en la muerte de Cristo y en su resurrección, alcance nueva vida y por el bautismo se incorporen a su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el bautismo los haga fieles discípulos suyos, que den testimonio del Evangelio en el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a través de una vida santa, los niños lleguen al reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los padres y padrinos de estos niños sean ejemplo de fe viva para ellos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a las familias presentes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que renueven todos los bautizados la gracia del bautismo que ya hemos recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bien, ahora cada invocación que diga o se dice acá, respondan todos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos Apóstoles Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Hoy estamos en su día. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Bien, viene la oración de exorcismo. San Martín dice de su vida que rezaba mucho y comía poco. Ya algo quiere decir acá. Dice acá la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, Espíritu del Mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas, a tu reino admirable. Te pedimos que estos niños, lavados del pecado original, sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo les fortalece con su poder salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora está bendecida, obviamos el rito de la bendición. Y pasamos a lo que no se debe obviar. Acá dice las renuncias y la profesión de fe. En esta parte de la ceremonia se pide a los padres y padrinos Renunciar a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios en nosotros Ya cada uno ve a ver, que es lo que no agrada a Dios Y la otra parte es la profesión de fe Que no es sino, como el ciego, obedecer a Dios Que una pregunta es entonces que tengo que hacerles a los padres y padrinos Primero sobre el pecado, ¿no? Padres y padrinos, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Viene ahora la fe ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, creado en el cielo y en la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado Resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comisión de los Santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Entonces yo digo a ustedes, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia Por tanto, padres y padrinos ¿Quieren que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia, en la que todos acaban de profesar? Entonces, aquí a la fuente, por favor ¿Qué es el nombre completo? ¿Qué es el nombre completo? ¿Qué es el nombre completo? ¿El nombre completo es? César David Yo te bautizo en el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo ¿Qué es el nombre completo? Siguiente Una sola vez Eso significa la unción con el Krishna La última es uno único y para siempre además Así es que tienen que mantener la fe Bueno, seguimos entonces La imposición del vestido blanco La ropa limpia que cada uno de los niños tiene Entonces eso ya obviamos también Solamente recordarles que Cuando alguien se bautiza, se reviste de Cristo, de su gracia Y su alma queda revestida de esa gracia de Dios Por tanto, el vestido blanco simboliza esa acción de Dios Más que el vestido de sí, claro, no hace nada Más que eso, no Pero sí el símbolo nos dice otra cosa El bautismo ha borrado en ellos El pecado original Y repito, se han revestido de la gracia de Dios Es el sacramento mismo, ¿no? Ahora lo que sí la iglesia les pide a ustedes es Conservar lo limpio siempre Y esa misión es Que corresponde a los padres y padrinos Mantener la fe Como corresponde Son miembros de Cristo Vamos a rezar en nombre de ellos Al padre lo que Jesús nos enseñó Porque ya somos más en su grey Su iglesia, ¿no? El padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbernos del mal Y como aquel tú Comeceramos a la Virgen San Pedro y la Virgen Le razamos a la Virgen y la Ave María Porque ella es Madre de Jesús Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entonces termino con la bendición final El Señor Todopoderoso Que nos haya hecho renacer a la vida eterna Por el agua y el Espíritu Santo Bendiga a estos fieles Para que siempre y en todo lugar Sean miembros vivos de su pueblo Y conceda la abundancia de su paz A todos los aquí presentes En Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decíndoselo a ustedes Muy bien Maténdidos entonces Suerte Como no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Como no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Como no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño No creer en Dios Gracias por ver el video.